Lourdes Martínez, titular de la Tesorería Municipal de Guadalupe, informó que gracias a la buena respuesta de la ciudadanía durante el mes de noviembre, continuarán hasta el 31 de diciembre los descuentos en el pago del impuesto predial. El objetivo es que las personas que no han realizado su contribución salgan de la lista de morosidad. Sí, ha sido muy buena la respuesta, hay gente que sí está aprovechando los descuentos. Ha sido un esfuerzo también del ayuntamiento de sacrificar toda esta parte de lo que son los accesorios, pero creo que es ganar, ganar, lo que decíamos. Hemos visto filas, incluso ahorita que estamos en fecha ya para cierre de año, hay gente que está acudiendo a pagar, que está aprovechando los descuentos. Se tomó la decisión de que sí vamos a continuar todo hasta el 31 de diciembre para que la gente aproveche, porque en enero cambia ley, en enero se acaban los descuentos, en enero ya no hay esos descuentos que estamos manejando ahorita y bueno, ya se les acumula otro año. Entonces toda la gente que trae un rezago, acérquense, hay gente que lo ha aprovechado perfectamente, que les hemos hecho ahí sus convenios, los descuentos en gastos de cobranza, en multas, en recargos, cualquier contribución que traigan con recargo o multa, acérquense y nosotros les ayudamos y les regularizamos. La funcionaria municipal comentó que la ciudadanía debe tener confianza de que todo lo recaudado será utilizado en mejorar los servicios públicos. Todos los días estoy firmando, me pasan todos los días descuentos, entonces el número va evolucionando. Afortunadamente hubo muy buena respuesta en la gente y tengan la confianza de que lo que se recaude será dinero utilizado en los servicios públicos, en la mejor prestación de servicios para el municipio, para el beneficio del ciudadano. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.